¿Cómo dije? Don Antonio, ¿eh? Don Antonio, no sé. Bueno. No es el único que se equivocó, porque yo me equivoqué también. Tiene un nombre. Ay, disculpe, siempre. Igual a mí, disculpe. ¿Qué pena? Siempre disculpe. Bueno, entonces, el día de hoy, pues, todavía continuamos con las entregas de la caja de don Antonio. Y, pues, ahora le toca a una beneficiada bastante famosa acá en el canal. Y, por la razón, no dijimos los nombres de las personas a quienes les iban a nos entregar, ¿por qué? Para aprovechar el contenido de ustedes. Sí, para que así vaya en orden también lo que es la serie de videos. Y, pues, ahí se escucha. Bueno, ya lo vas a quebrar. Está nervioso. No, son resistentes. Bueno, vamos a mostrar aquí, porque en la portada se va a ver para quién es, ¿verdad? Entonces, miren ya. Viste para quién es. Están bien bonitos. Y son muy bonitos, resistentes. Doble. A ver, ¿cuándo? Ya los probé ahorita que se caerán. Sí, sí, aguante. Sí. Y, pues, viene algo más por acá. Entonces... ¿Me llevo lo paso? Bueno. ¿Viene esto también? A ver, eso es tipo. Vamos a ir a hacerle la entrega. Bueno, es bonito y hermoso. Y pesa de las dos. Y de buena calidad. Entonces, vamos a ver qué es. Vamos. Vamos. Tienen que ir a la entrada. Ah, sí, porque nos podemos subir ahí. Sí, está agugado. ¿Esto es nueva? Sí. Sí. Vamos. Bueno. La nena llegó a llorar cuando yo la llame así. Y a mí no. Se me quedó viendo así. Bueno, de aquí empezó a gritar. Señorita Cruz. Usted es muy afortunada el día de hoy. Madre ya. Y se daba la vuelta como en el video. La venimos. Solo porque no traigo nada. Si no. No pasa la tele. Ya le hizo a la mala gente. Buenas. Eran dioses. Están hombres. Están hombres. Adelante. ¿Cómo la llana? Tal vez pega la cara ahí en el palo. Sí, ella pega ahí. Ya se va. Bueno, doña Cruz. Fíjese que el día de hoy vengo de parte de doña Antonieta. Ella le ha enviado esto desde Estados Unidos. Y pues si usted lo puede destapar y pues mostrar qué es lo que le viene, pues sería bueno. Excelente. Excelente. Y ya lo compran. Vemos esto de ahí. Rámpalo. ¿Cómo su cuchillo? Ah, como su cuchillo. Esa. No se va cortando. No. Sí tiene filo ese cuchillo. Ah, sí. No, no. De paso tiene que tener bien afilado los cuchillos. Ah, sí. No corta la carne porque sea al dedo. Ah, sí. Por Dios. Hay cuchillos que no tienen filo para cortar así. Pongámosle carne, pues. Pero la mano de uno sí bien corta. ¿Es carne también? Sí, pero no es pa' el caso. No, no. Pero esa carne no lo. Sí. Levanta. Qué bendición, doña Cruz. Sí, gracias a Dios. A ver si le parece. Están bonitas. Sí, está bonita. ¿Cómo es? Están, va, doña Cruz. Sí. Son dos. Es lo que me gusta a mí. Llegar esas cosas, ¿no? Que le ponen. Sí, porque le marran bien. Seguro. Aquí a veces compro uno de esas cosas, no sirve. No. ¿Le gusta este? No es de lo mismo. Igual hay unas bolsas que mandan, va, que son delgaditas, pero aguanta. Eso está. Eso es. Ale. Cruz, pero eso es solo para ponerlo encima de la plancha. Sí. No, la estufa. Ajá. Y el leño, ¿no? Ay. Esto es un pelador. Pelador. Esto es como que una oita para... ¿Usted pone los para escurrir primero, digo yo? Ajá. O escurrir con los coditos o algo. Ajá. ¿Tiene oito? Sí. Para escurrir el tamarindo, si no quiere. Ajá. 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 Para escurrir arroz, dices. ¿También? También, dices. También. Ajá. ¿Eso son medidores? Sí. Ajá. 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 Esto se trae... Para sal. Para los condimentos, va. Sí, sí, sí. Media onza, una onza, una onza, una onza, este... Esto se no sé cuántas onzas tiene. Ajá. Oye, un cuarto. Un cuarto. Un cuarto de libras. Lo de un cuarto de media libra. Ajá. No, en realidad las medidas, estas no me las sé porque están en... En riesgo. ¿Qué dice? Ahí, ahí patadero. No. ¿Qué dice? Vamos a ver, aquí dice... Un cuarto, pero no dice si... ¿Pero qué? ¿De casa o...? Sí, me imagino que es un cuarto de taza. Media taza. Este... Un cuarto o una casita. Sí. 15 miligramos, que dice una... ¿Cuánto equivale a 15 miligramos? Tehuespon, pero no sé qué significa. ¿Cómo? Tehuespon. Me imagino que son dos onzas, esto. ¿Cómo dice? Una onza y media onza. ¿Qué onda, amigo? Mucho bullying, le hacemos al Raúl. Qué bonita. Antes no me dejaba hoy. Todas maneras. ¿Qué hay que aguantar? Bullying es bullying. Ay, qué bonita. Yo tengo una así, ¿usted? Sí. Solo que las manecillas son de madera. Yo creo que esta es una tapadera de esta, mire. Sí. Cabalita. Y este... ¿Es como el fuego completo? No, si no lo va a agarrar, se va a quemar el fuego. ¿Qué son de ollas? ¿Juego o fuego? ¿Juego o fuego? Juego. ¿Fuego? El fuego. Esta es la más grande, mamá. Esta es la más grande que viene. Es de fuego, mamá. Yo no dije fuego. Juego, juego. Mi mamita está. Ah, bueno. Yo nunca había tenido mi olla así, pero estamos... Para hacer... No, nunca llega, ¿ve? Sí. Para hacer pollo entomatado. ¿Un caldito también? No se le pega. No, pues. ¿En las tres puede ser un caldito? Sí. Está bien bonita. Chomin. Me da una foto. ¿Ya le entregaron a aquello? No. No, todavía no. Esto también es suyo, mire. Son tres ojitas. Sí. ¿Cuántos vienen? Ay. Está bien bonita. Está su nombre, trae. Ahí su nombre trae. Sí. Cruz Maristela. Igual en un vaso y se cruzó. ¿Dónde está el mapa? Sí. Tiene que traer el cuchillo, Jorge. A ver. Lo bueno que sí, ya sabemos que sí aguanta. Sí. Sí. Están nuevitos, miren. Bien macizos. Ya los entrenamos, nosotros sí. Ya los entrenamos. Yo los hice así, y se me caeron unos en la palangana. Ah. Resisten. Sí, aguantan. Sí, están bien. Solo que estos no los van a lavar con el pachete normal, porque se rayan con una esponjita. Sí. Para que se nos queden así. Licitos. Sí, pues si no, se rayan todos. Y miren. Y pues ahí están otros, miren, que son más grandes. Son varios, ¿va? Sí. Cuatro. Sí. Seis. Siete, ocho, nueve. Mira acá, Listo. Nueve bastos. ¿Cuánto hay? Nueve bastos. ¿Qué sabe contar más? ¿Ya tuvo que ver aprendido con lo que le han enseñado? Ah, sí. Sí, anteriormente, pero anteriormente, doña Cruz, cuando no le daban clara, sabía contar a uno. Más o menos, no tan así. Al diez llegamos, no más. Es que es algo curioso, porque... Y ahora ya puede leer un poco. Mi abuela no puede leer. Ahí va, si me chante. Ay, ¿qué cayó él? ¿Qué? Es juguete la misma. Es juguete la misma. Igual mi abuela, ella no puede leer, pero ella sí sabe contar. Bueno. Yo pensé que eran largos, tal vez. Es que... 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 ¿Quién no los quiere? Es que vendelos, no comelos, dice. No, eso no, va a ir a comprar a otro lado, dice. Es mejor que ustedes. Mira, ¿en cuántos lados se lo van a arquear? Sí. Y no sabe cómo viene el mamínalito. Sí, eso sí también. Es mejor de patio. Sí, así es. Bien. Pues a ver cuándo se estrena mañana. ¿Cuándo lo vamos a hacer? No sé que ahí se puede hacer su codito frito. Sí. Se puede hacer unos coditos. Ajá. Una salsita. ¿Y así? Sí, sí. Caliente. Bonito. Y esos, esos se rayan, va. Sí. Ah, sí. Se rayan. De veras que... ¿Qué le voy a decir yo? Caleta, va. Lo que es un cucharón ahí. ¿Algún tenedor? Es que es niño, va. Carlito. ¿Quién tiene la mano de él no lo tiene? Es que es niño. Niño, son niños, va. Se lo rollo en el cuello. Y de la nada. Peligroso. Vaya. Bravo, dice la niña. Bravo. Ay, no. Ay. ¿A ver cuándo lo estrena entonces? Ah, sí, ahí le puedo avisar cuando lo voy a estrenar. Bueno, amigos, voy a consejar este video acá. Espero que le guste. Hasta la próxima. Adiós. La niña.